Hola y bienvenidos de nuevo, soy Cese y aquí estamos en el Persona 5. Os voy a enseñar cómo conseguir 100.000 de pasta y un montón de objetos del contenido extra del videojuego. Como veis, a partir de aquí ya nos empieza a pedir Morgana que limpiemos, vaya básicamente, que está todo muy sucio y que el jefe, pues, obviamente nos dijo que limpiásemos. Así que, simplemente, os tenéis que venir aquí a la estantería que hay aquí y cuando os ponga examinar almacén, como se ve justamente ahí, le pulsáis y dice Morgana que hay una pedazo de caja de cartón. Esto es muy importante hacerlo pues cuando nos pidan a ir, como veis por aquí, ha recibido tu contenido extra. Ya nos va a empezar a llover un montón de trajes a tope. Primero nos dan trajes, obviamente, porque hay un montonazo, por lo menos hay 40 cosas que nos van a dar, así que le tenéis que estar dando un buen rato. Ahí está. Madre mía, qué pastizal. Bueno, pastizal, me refiero a pastizal de cosas. Un montón de cosas. A ver cuándo nos empiezan ya. Aquí están. Las comidas y demás que nos dan, pues, vitalidad o simplemente SP, que es poder mágico. Y también nos regalan ganzúas, como veis. La verdad, esto para empezar va bastante bien. O sea, he recomendado cogerlo 100%. Vale, ahí está. Y ahí están los 100.000 pavos. Pues nada, hasta aquí el tutorial. Ahora lo que recomiendo es pulsar Start y guardar partida. Le damos a que sí. Y ahí está. Esto yo creo que solo vale para las nuevas versiones. O sea, PS5, Xbox, Xbox, básicamente. Steam. Y bueno, Switch también, obviamente. Y ya está. Simplemente, pues, guardamos partida, como os he dicho. Y ya está. Yo ahora mismo estoy en la versión de Steam. En concreto, pues, en la de Steam Deck. Pero bueno, eso da igual. Es PC, igualmente. Y como os decía, tenéis que despertar el corazón de Kamoshida. Hasta ahí entonces no os dejará. O sea, comenzáis el juego. Avanzáis un poquito en la historia. Y ya cuando os diga, pues, días para expulsión. Pues ya podéis venir aquí y pedirlo, obviamente. Y nada, hasta aquí el tutorial. Os quería traer esto. No sé, me hacía ilusión. Y quería enseñar, pues, cómo conseguir, básicamente, este contenido extra. De manera fácil y rápida. Y bueno, este gameplay, pues, ha tenido que ser en el baño. Porque ahora mismo, pues, en el comedor tengo mucho ruido. Tengo visitas en la casa. Y no puedo hacerlo tranquilamente. Tampoco tengo la capturadora por aquí. Así que lo he tenido que hacer de esta forma, como he podido. Y nada, espero que os haya servido. Adiós.